Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno, tal como decías vos, a partir del viernes 9 hasta el lunes 12, vamos a estar acá en el patio salesiano, disfrutando de lo que es el carnaval salesiano. Es el primer carnaval cervecero que hacemos desde nuestra asociación civil de cervecerías artesanales de Viedma. Y bueno, súper contentos y bueno, con el acompañamiento del municipio para poder llevar a cabo esto. Es una fecha que bueno, todos vivimos el carnaval siempre, desde chicos acá de Viedma. Y bueno, y era una manera de recrearlo, de alguna forma darle una voltita de rosca. Y bueno, en esta edición vamos a tener, además de las 7 cervecerías nuestras que van a estar ahí, oferta gastronómica, va a haber un escenario con artistas, bandas en vivo, y con un toquecito de todas las noches intervenciones artísticas de diferentes murgas, ¿no? Algunas más tirando a lo que es el carnaval norteño, otros más el carnaval bahiano o algo así, y después rioplatense. A partir de las 19 horas hasta las 0 o 2 horas vamos a estar. Bien. Todos los días, los 4 días.